Voy a morir No, tengo que pegar con las balletas más de cerca ¿Pero qué hace? Obvio viado ¡Eso! Y de acá puedo pegarle la mano de casualidad ¡No! Bueno, le vamos a dar fechazo, Daniel Se puede matar más fácil Pero la paja que da ¿Qué es el ruido? Volando de barros trolos ¿No se escuchó? Tienes caer más bajo, Marta ¡Boom, bitch! ¡Get out of the way, bitch! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! Es muy ruido eso. ¡Dame, pará! ¡Giro, giro! ¡Toma! ¡Flecha de dragón! ¡Flecha de dragón! ¡Flecha de dragón! ¡Chadragón! ¡Latigo, loco! ¡Bie déj! ¡Chadragón! ¡Mirió? ¿ kara? Yo no tengo flechas, loco, ¿por qué no? ¿Cómo que dure una flecha,any? Porque me das tenía nueve y me gasté cantillo Oh, que rapido, eh Eh, usamos el atajo Lo he conseguido ¿Qué conseguiste, hijo de puta? Llega hasta acá ¿Vos sos medio pajero? Usamos el atajo, Martín ¿El de saltar hasta el átigo? A la que sigo, actúbala Yo me olvide como es mi usuario de Twitch La concha de tu madre Soy una gata loca ¿Vos sos con doble mano? ¿Se puede? Es muy dirt Usamos el atajo, Martín, el de cadáver, que se mueve ¿Llega por ahí? Oye, yo no me voy a dar con todos los pelotudes de allá Casi le erro ¡Martín! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Aguérame, Martín! A ver, me agarraste, ¿me curás? ¿Al menos? No ¿Llega por ahí? ¿Llega por ahí? ¡Ay, sí! Tu bestos me llega No sé cómo, mierda, de cura, de cura ¡Grrrr! 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 ¡Iyy ah! ¡Lore! ¡Ah! ¡Dije! ¡Iy ah! Bueno, está bien, lejos de golpearlo No, está bien. Es más, es mejor. Si no, esta parte es indigerible, si no. Yo esto se va a pasar así, lo juro. Eso ahí. El hip. Igual me tenés que echar de vuelta porque acá está la Bonfire, ¿te acordás? Ah, pero la de allá. No, vos tal vez está la princesa. Tengo muchísimo tóxico. Tengo mucho tóxico que más me mola. Venid a la Bonfire acá y esperadme que... Ah, hijo de puta, venid para acá. Te voy a arrancar los pies, loco. Te voy a ir a arrancar los pies. Toma, loco. ¿Qué había acá? Ah, me duro de mierda esta, loco. Me hace muy violento, es que me pongo triste. Uy, hijo de puta, voy a ir a este lugar. Con tu vida de mierda. No, te quiero un guion y porquería, yo me voy a caer. Me voy a caer. ¿Qué no lo puedo pegar el pie? Me voy a morir. No, no. ¿Por qué se buquea y no le puedo pegar? ¡Lasco! Corré acá abajo y poné la Bonfire acá. Y ahora es cuando Uribe va a ir exageradamente lento. ¿Qué vas a hacer? Me voy a sacar el anillo de Hubble. Me voy a poner el óxido, así puedo correr el veneno. ¿Pasaste de aquí? Vení, por acá era. Te tirás acá. Corré, corre, 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 corre. Fua, mételo junto ante el veneno, boludo. Mirá, no me veneno. Vení por acá. Vení por acá, la puta madre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fuiste, pajero? Vale, por acá. Por acá, por acá, man, por acá, man. Man, volvé. ¡Me voy a morir! ¡Martí, ya puta madre! ¡Estoy curando, loco! ¡Acá! ¡Pero corre para acá! ¡Mosquitos de mierda! ¡Vos también! Este mosquito... ¡Madre! Vení, vení, seguíme. No importa, venate. No está ganando de vida. Vení. ¡Quiero matarlo, loco! Vení, poné la Bonfire de acá, la concha de oro. Che, eso te está siguiendo. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Como mi esperanza para ti! Ah, ya lo mujilo como... ¡Ah, sí, sí! ¡Bueno! 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 ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Eh! ¡La autoxicación! ¿Por qué no te curábamos, bolico de mierda? ¿Es que sos pelotudo vos? ¡No me lo perdés nada! ¡No me lo perdés nada! ¡No me lo perdés nada! ¡Bueno, Martín! ¡Igual capaz ahora vaya a comer! ¡Así que vos tendrías que ir a la ciudad de cenizas! Tengo que matar a la araña de mierda. ¿Aquel aj... Si... Ahí voy, pará. Todavía es pirra como antes. A ver si puedo... No, acá no puedo hacer ni en pirra ni en pirra. ¡No lo perdés nada! ¡No te perdés! ¡No te perdés! No son tan ágiles como mis épocas de corredor, de nudo. ¡Oh, te perdés! ¡Me voy! ¡Juego con el mojolito de acá ya! Que no había nada allá arriba ¿verdad? Con mi pelotudo este de acá. ¡Ehhhh, ¿o qué? ¡Uh, casi se acabó! Casi se queda acabado por hecho. Ok. Acá hay un tipo gigante. Voy a esquivarlo así. Si, voy a poner el tipo chiquito, voy a quedarlo asi... ¿Por qué me invaden, loco? ¿Por qué? ¿Te invaden? ¿Dónde metes toqueros de mierda? Me van a matar por el culma. Y si ya estás en New West Plus, hay gente grossa acá. Welcome to the... Welcome to the rice fields, motherfucker. Ah, viene, viene, viene por donde viene. Ah, la pelotura es de mía. Ah, la conchuda, no, en fila. Matala si puedes sumuniarla contra la pelea de... ¿Qué es la...? No es una guerra, pero... Bueno, todo te taquea. Tengo dos tanques y un de pez. ¿Un de pez? Te doy con el látigo, loco. Te doy con el látigo, eh. Ahora te vas a insinuar. Pega, pega, pega. Me vas a matar o te vas a insinuar. Ahora pega, ¿no? Es que la edad siempre pegó, es que nunca nos pegó a nosotros. Porque aparecí y le cagamos a bife. ¿Por qué no? Estoy haciendo sprint run hasta la bonfire de abajo, bludo. ¿Te pasa crítico? Sí. O que es como un rey. 500 y pico de esa mierda. Quiero mejorar esta arma, loco. Espirra, espirra, no le acabo. ¿Qué es esto? Sí, no me importa. Es Débora Mentroso. No está el de acá. Hay inseguridad acá. No está el de acá. No está el de acá. Vamos a ir. Ok. Vamos un segundo. Voy a abrir por algo. V-Rayback, people. Ahm. 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 Guay. Agua. No está el de acá. V 빠queca, mujer. No está abrazado. No está el de acá. V закal a míno. Oh la atención. ¿Ah preaching. Bueno, fairy y.. Para el pez, las dos de acá I want to pee Te voy a pegar el pez Ahora que lo piense, no tengo esto Yo que se mine, ¿qué pasa? No, el esto Ah, el esto tiene 3 No, no tengo, no tengo 3 Voy a minimizar la stream Van a ver todo Porque estoy partido en modo ventana Ellie ¿Qué lleva el ley? Gente enferma Un poco bolida ¿Qué hace Ellie ahí en ese grupo? Ellie sigue vivo No, no, Ellie no está, que te forma 4 Ah, no, no, entendí coso ¿El celular? Si, esa Oh, Ellie, de distancia de morir Bueno Ah, mi cuello Se llama, yo no, no Cuando streame la próxima vez Voy a conectar la computadora al televisor Voy a poner grande el chat ahí Cosa de poder verlo, eh ¿Qué pasa? El chat de Twitch Ah Ah Ventana verde No one shall leave Ah, pero yo debería avivar la llama Eso explica muchas cosas No podés ¿Puedes? ¿Puedes? Estoy retardado Si, que por loco Esta nunca la vive ¿Nunca? ¿Nunca? Ajá Ajá ¿Puedo vivir la llama? No No tengo un torrito Solamente puedo dar una vez Ahora podés escribir Pichilas Penis Ahí está Ahora podés escribir pichilas Vos Listo Estos locos mío Voy a escribir pichilas De 10 minutos voy a comer Voy a comer en mi langa Acaba de hacer un one-hit Un one-hiteo a estas dañas mierda Ah, che, ponle la marca, ponle Ah, pero que pasa Bueno, pongo la marca y corremos hasta Kela Dale Seguiré farmeando Y matando La dejé, viste donde está La... Bicho gigante Apera salís a la derecha Ahí Ya la dejé Dale, 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 dale Convocame Cuidate en la... Quedate en la dinofogata, loco Para vos Estoy re lejos ahora Algo Dale, que no, que esto es cómodo ¿Entendés? No es cómodo Hay que tenemos que matarle ni mutuos Mirá ¿Vos la dejaste ahí? Si, la dejé en la onfire Si Ah, pero el aumento de toxicidad es mayor Si, boludo Toxina, malo, veneno, no tanto No, no, no Yo puedo de veneno, o sea Con el anillo Te aumenta mal Pero hay que dure más también Pero te resiste más Ah Ah Suéltame ahora acá Ahorita puta Agudo puta Agudo puta Si, me vi en el final Ah, si, la mina Ok, ahí está Where is my summoning? I want to be summoner No, que nunca Estoy sopionando Me acuerdo Te acabo de ver pasar así como objetos Ah, le re Ah, 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 ah Ok, ok, bien Ya sé Ya sé Hay nada Frente a las páginas, vaya Cuidado con bichos venenosos Cazarte como se pone No, no hay nada, ¿eh? La vida se da el suelo ¡Belísimo! ¡Belísimo, tío, Martín! ¿Qué hay más arriba, eh? ¡Drogas! ¡Hola, bichitos de mierda! ¡Cállate en el cofre! ¡Eh, camarón! ¿Cómo lo bajaste ahí? No, mejor no. No, vale, que tengo que correr, ¿eh? Vamos a hacer speedrun Vamos a poder esperar ahí, mientras coso ¿Qué me dio? No me dio nada ¡Qué pija! Claro, podríamos esperar ahí, huevo de comer y batamos Podríamos esperar ¡Corre! No, no, vamos a correr con... ¡Mira, vos es más rápido que yo! Porque tengo la modelo ligera esta, pelotudo te dije Ah, de verdad No, pará, tengo esto encima, no sé por qué Te puedo seguir buscando No sé si te vas a bobear, cabrera Se me acaba andando, ¿viste? Se me acaba de rirse El Aillo de Kalamith Kalamith, Kalamith, Kalamith ¿Cuál Aillo de Kalamith, Martín? No sé A ver Creo que lo tengo yo O creo que lo vendí A ver... No, tengo idea de que de ellos estás hablando Creo que Martín, creo que Seiko lo tiene El Kalamith Si, ese Pero, ¿qué haces? Dime, ¿qué haces? No tengo idea, no me acuerdo, boludo Yo creo que lo voy a barrer Kalamith, cabrera Kalamith Kalamith Sistema de Havel, anillo de protección de acero, anillo de pie... ¿Quién se está moriendo? Yo, me estoy cago moriendo Aquí, no me debo la que yo no pego nada, boludo No me saca nada de movimiento Ani, corre, ¿listo? No tengo idea, Ani, la verdad, no tengo nada puta idea Ahora me fijo, pero Después decime en qué SOA se consigue, te lo consigo Te lo examino un poco y te averigo De la es para mago, anillo de pie Ah, era para mago, viste Lo más pobre que sea para mago, si es para mago no tenemos la puta idea Ja, yo puedo correr ¿Puedes tener anillo oxidado, man? ¿Puedes correr acá? No, loco, eres papete Mentira, veas que pasar Me como un piedrazo Uh, casi El anillo de calamidad, no, no tengo idea El anillo de calamidad no tengo Y aparente es calamity, en todo caso Calamidad parece un nombre No tengo idea Anillo de calamidad, creo que lo vi Anillo de calamidad A ver tío, anillo de calamidad No, no, no Tengo anillo de piedra del fuego, anillo de mordisco Maldito, anillo de piedra La puta madre Hola gigante, que haces ahí Corre, entra vivo, dale, así la matamos Easy, easy, easy Ah, tengo que ponerme el de contra Es la lava, verdad? Si, no tengo, te lo sacaron porque es parte del juego